La la la, nadie se va a dar cuenta de que yo, Carnap, voy a entrar de noche a la heladería a comer mucho helado, ya que nadie va a sospechar que fui yo, jajajajaja, me voy a llevar, oh no, oh no, es Capicón, eh, eh, Crafty, eh, no es lo que parece, no es lo que parece, yo estaba limpiando la heladería, ¿sabes? Sí, 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 y tú te la creíste que yo era policía, jajajaja, ¿qué te pasa? ¿No le vas a contar a nadie que me estoy robando heladitos de noche? No, porque hoy día quiero divertirme, dame helado, 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 ¿cómo me salió? Toma, toma, que hay unos helados, te invito, pero no cuentes mi secreto, ¿ok? Ok, qué bueno que te guste, pero bueno, tengo que ir a mi casa a comer mis helados, jajaja. Oye, pero espérate, ¿tú no quieres divertirte? ¿No quieres divertirte más? ¿Diversión? Sí, de hecho mi segundo nombre es Diversión, sí. Sí. Ah, pues sí, que tu segundo nombre era Alfredo, ah, pero bueno. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? De hecho, chicos, todos en los comentarios van a comentar Diversión, esa va a ser la palabra mágica, también suscríbanse y dejen su like. Bueno, ahora sí, Crafty, ¿qué cosa quieres? Ya me voy a mi casa, jajaja. Vamos a divertirnos, vamos a robarle una poción a Bubofan para poder divertirnos. ¿De robar una poción? Porque es divertido, sí, señor, Diversión. Eh, yo no sé si quieres robarle a Bubofan, luego se enoja a ese elefante, ¿sabes? Si lo haces, te voy a regalar, eh, algo muy especial. Eh, está bien, solamente lo voy a hacer porque tú no le vas a contar a nadie de que estaba comiendo helados de noche, ¿no? Así es, así es, claro que sí. Vale, pues vamos a la casa de Bubofan, pero no se puede enterar, ¿ok? Ok, vamos por aquí. Ok, vamos a entrar cabufladamente, tenemos que entrar sigilosamente. Cuidado. A ver, vamos a abrir su puerta, ¿ok? A ver. ¡Eh, ahí está Buba! ¡Ahí está Buba! Parece que está ocupado. ¡Vamos a bajar, Crasticor, ya! ¡Listo! Sí, vamos a buscar pociones, pociones por aquí. ¿Pociones? ¿Dónde puede haber pociones? ¡Mira, tengo una poción, tengo una poción, tengo una poción! Sí, veo que tienes una poción, pero esa poción no se ve buena, la verdad, ¿eh? Sí, es muy buena, vamos a tomarlo, vamos a probarlo. Eh, 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 Crasticor. Crasticor. ¡Bufan! 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 ¡Oye, tonto! No, 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 eh. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Está haciendo cosas de pociones. Escúchame, mira, Crasticor. Se tomó una de tus pociones de abajo. Y ahora está rara. ¡Ayúdala! ¡Eso no tiene remedio! ¿Qué hicieron? ¡Ven aquí! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás mordiendo? Wuffan, explícame qué está pasando Me está mordiendo La convierte en una Comedora de Smiley Critters En una zombie o algo así ¡No puede ser! Crasticore se ha convertido en un zombie Me está mordiendo el brazo Chicos Ahora Yo también voy a ser Un zombie Atrapa Wuffan Atrapa ¿Qué le pasa? ¡Vamos! Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy CatNap, chicos, el día de hoy Estamos juntos los Smiley Critters Para jugar gigante versus pequeños El mejor hobby de Roblox ¡Claro que sí, chicos! ¿Cómo están? Hola Hola, soy Dog Day Y Dog Baby se atrapan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hoppy? ¿Qué le pasa a Hoppy? No habla ¡Hoppy! No puede ser No puede ser Pero no te preocupes, mi querido estimado Tana ¿Para qué nos has traído aquí? Porque esta cosa está pequeña y hay que aplastarla ¡Aplázala! ¡Eh! No aplastes a la gente Bueno, chicos, esperemos de que el Hoppy pueda hablar pronto Porque la verdad es que no se le escucha nada Pero bueno, en fin Chicos, les explico Lo que tenemos que hacer es pasar el lobby transformándonos en pequeños Mira, mira Mira, mira ¿Qué pasa? Mira, mira ¿Qué te pasa? Mírame Mírame ¿Qué te pasa, Adnan? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Hoppy? ¡Hey, Hoppy! ¡Hochco! ¿Qué onda? ¡Eh! ¡Ahh! 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 ¿Quién hizo eso? ¡Ahh! No puede ser Bueno, ya pasemos de cosas rápido, chicos Pasemos de cosas rápido ¡Vengan! ¡Vamos! Con cuidado Que te mueres, Hoppy Mira, me acaban de botar otra vez ¡No puede ser! ¿Sabías que te bajas vida cuando te chocas, Hoppy? ¡No sabía! Sí, te bajas vida Bueno, esperemos al perro Díaz que se apresure, ¿no? ¿Qué le pasa? ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Perro Díaz! ¡Perro Díaz! ¡Eh! ¿Qué le pasa? ¡No! ¡No! ¡No pues no! ¿Te le pasas? ¡No! ¡Qué bu manipulateos tontitos ¡Qué bu saga! ¡Uy! ¡Hay que ser gigantes! ¡Hola! ¡No sé gigantes! ¡Guau! ¡Guau! ¡La más gigante posible! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Esto es muy divertido, chicos! ¡No! ¡Es muy fácil! ¡Chiquito me pasa por todo! ¡Ahhh! ¡Hoppy 말이 tramposa! ¡Jopi tramposa! ¿Qué le pasa? ¡Jopi tramposa! ¡Jopi tramposa! ¿Qué es eso? ¡No puedo decir! ¡No puedo decir! ¡No puedo decir! ¡De verdad no puedo decir! ¡Tienen que pensar! ¡Tienen que pensar, tontos! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Qué está pasando en los de Viril Juego? ¡No me gusta hablar! ¡No soy yo último! ¡Ey! ¡No puedo ser tan pequeñito! ¡No puede ser posible! ¡Oye! ¡Toma! ¡Me está pasando todo! ¡Eh! ¡Guritales! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Es que venís! ¡Es que venís! ¡Eh! ¡Dogre! ¡Acaba de morir! ¡Me caí también yo! ¡No puede ser, chicos! ¡Si están viendo este video, vayan dejando su like, todo el mundo! ¡No creen que... ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¿No creen que... ¿No creen que... ¿Saben? Pasarse lo gigante creo que es más fácil. ¡Sí! La verdad que sí, pero hay cosas que no se pueden. ¡Dogre! ¡Tienes que pensar! ¡Ah! ¡Ya se cae! ¡Ya se cae el perro Díaz! ¿Qué le pasa? ¡Uy! ¿Qué le pasa al perro Díaz? ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¡Este tiene trampa! ¡Apúrale, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! ¡¿Qué es esto?! ¡Guau! 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 ¡Hopi! ¿Dónde estás? ¡Pues estás adelante ya te vi! ¡Apúrale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siendo gigante se me arrepidísimo! ¡Todo! ¡Vamos! ¡Apúrale! ¡Es el poderoso gigante, ¿no? ¡Apúrale! 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 ¿Sabía que si es más grande, avanza más lento? Sí, ya me di cuenta, pero vas demasiado lento tú. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa, Hopi? ¡Qué sucede! ¡Pasé! ¡Pasé! ¡Eh, eh, eh! ¡El perro Díaz! ¿Qué le pasa? ¡Hopi, espera! ¡Y yo ya sé cuál es la secuencia! ¡Ya voy contigo, Hopi! ¡No! ¡Hopi! ¡Yo no hice nada! ¡Fue la... ¡La que nos aventó! ¡Tranquila! ¡Que ya llegué! ¡Sí! ¡Ahora hay que estar en el perro Díaz! ¡No puedes! ¡¿Qué le pasa?! ¡Ah! ¡Wow! ¡Pasé! ¡Vamos, Smiling Critters! ¡Modo gigante! ¡Yay! ¡Al fin vamos a poder vencer al... ¡Al malvado Kata! ¡Fébil! ¿Qué te pasa? ¡Ya vamos a acabar, chicos! ¡Vamos casi a la mitad! Bueno, vamos más de la mitad. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Se parece el puente! ¡Yes, sir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, si no vale! ¡Desaparece el puente! ¿Qué te pasa? ¿Cómo que desapareció el puente? ¡Vamos, Wanda! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Oye, Hopi, ¿ya te diste cuenta que Doctoria es muy malo? ¡Muy malo! ¡Es muy malo para Roblox! ¿Qué le pasa? ¡Vamos! 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 ¡Woo! Oye, ¿qué le pasa a esa tramposa? ¿Qué le pasa a esa tramposa? ¿Viste eso? ¿Qué le pasa? ¡Sí! ¡Tira aire! ¿Qué le pasa? ¡Pero si ya estoy última! ¡Qué le pasa! ¡Me estoy tirando como! ¡No! ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Vamos, Hopi! ¡Salta la luna! ¡Salta la luna! ¡Vamos! ¡Una vez! ¡Vamos, Roblox! ¡Sí! Oye, 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 oye! ¡Esa cosa me está tirando este, su secador! ¡No puede ser! ¡A mí también! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah, o qué! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No me son los tres! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No es los tres! ¡Ese es ocho! ¡No! ¡Es una tramposa! ¡Solamente viene a focusearnos! ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Cómo no vas a ver matemáticas? ¿Qué te pasa? ¡No puede ser! ¿Pero qué no se puede pasar? ¡Dos más tres es eso! ¿Qué te pasa, Dogdy? ¡Está muy fácil! ¡Pero si dos más tres es eso! ¿Qué te sucede, perro Díaz? ¿Qué le pasa? ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¡Ya estamos acabando! ¡Vamos, Hopi! ¡No puede ser! ¡No esperen, perro Díaz! ¡Esperen, perro Díaz! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Qué listo! ¡No! ¡Qué le pasa encima! ¡No! ¡Ay no! ¡Qué tonto! ¿Qué me pasa? ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Ja! ¿Qué le pasa, Hopi? ¿En qué nivel no es, Hopi? ¿En qué nivel estás? ¡Ya llegué, pero no me deja estar! ¡Ya pasé! ¡Eh! Esa focuseira la deja ganar ¿Qué le pasa? ¡Qué le pasa! ¡Uh! ¡Hopi ganó! ¡Porque tiene saltos hasta la luna! ¿Qué le pasa? ¡Es una tramposa! ¡Qué le pasa! ¡No me deja ganar! ¡No me deja ganar! ¿Qué le pasa? ¡No me deja ganar! ¡No me deja ganar! ¡Me tira al vacío! ¡No me deja ganar! ¡No puede ser! ¡Es una tramposa! ¡Hopi! ¡Dile algo! ¡No nos deja! ¡Hopi! ¡Hopi! ¡Ya la tiré! ¡Ya! ¡Ah, perfecto! ¡Si! ¡Hopi! 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 Podemos reclamar! ¿Qué es esta cosa para reclamar? ¡El minuto! ¡Eh! ¡No me importa! ¡Listo, chicos! ¡Hay que transformarnos en pequeñitos! ¡Vengan aquí! ¿Dónde estás? Venga, venga ¿Qué pasa? Bueno chicos, que todo el mundo deje su like Y se suscriba para más minijueves No puede ser, Dog Day Nos hemos quedado sin cuerpo No puedo creerlo, tonto ¿Qué te pasa? No puede ser, no tengo cuerpo Te dije que no Te dije que no confiamos en Piqui 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 Y era culpa de esto, ¿sabes? No puede ser No puede ser Eso te pasa por quedarte dormido En lo que viene siendo en la mesa Me quedé dormido en la casa de Piqui Piqui Chicos, con Dog Day Y así acabamos ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, tonto? Escúchame No puede ser En el juego me dejaron sin piernas Y ahora ya no tengo pa... Ni el granito orso, ni brazos Ni esa hermosa cola Como decía Chicos, todos dejen su like Cabezazo, toma, toma Cabezazo, cabezazo Toma, toma, toma Perdón, perdón Escúchame Que la gente, como la gente tiene Sí tiene brazos y manos Que deje su like Te va a dar Todo lo que te va a pasar Es que te ganas Cállate Pelota, 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 pelota Pelota Oye, ¿te imaginas que la gente En la vida real Se compre pelotas De Cadna de Dog Day Serían así como nosotros? ¿Sabes? Conciertos Sí Sí Mira Vamos a jugar con pelota Ey, podemos jugar con pelotas Es increíble No me metas gol ¿Qué te pasa? Yo también quiero meter gol Vamos Yo debo meterte gol también ¿Sabes? No puede ser Soy muy malo para este juego No, no puede ser Tonto, ¿qué haces? Pero si te quiero meter gol Y tú en otro lado Acabo de conseguir una pierna ¿Qué de qué estás hablando? ¿Cómo que una pierna? No puede ser Y ahora voy a poder jugar Sí Puedo correr ¿Te conseguiste pierna? Espera un segundo Pero si esa es mi pierna Parece que Piqui Piqui La ha dejado por allí Eres un tonto Dog Day Después va de mi pierna Vamos a la piscina No puede ser posible, chicos La palabra mágica de este video Va a ser pierna Comenten pierna Y les voy a dar corazoncito Ay, no puede ser Dejen su like Y suscríbanse también Para más minijuegos De Roblox con Dog Day ¿Qué es esta cosa? ¿Dónde me hago? Me hago, me hago Yo sí tengo piernas Y no me hago Me hago, me hago Me hago, me hago Dog Day Lo siento Adiós Escúchame Ya que te estás robando mi cuerpo Pues esto no se va a quedar así ¿Sabes? Voy a buscar tu cuerpo Dog Day Y no lo vas a evitar Tonto Es un tonto Acabas de tener mi pierna En tu cara Y no lo has agarrado ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo que tu pierna En mi cara? ¿De qué hablas? ¿Dónde? ¿En la piscina? En la piscina ¿Cierto? Acá está Y me la voy a quedar Tengo tu pierna Tengo tu pierna Y sabes que es lo mejor de todo Dog Day Que ahora tengo tu cuerpo Y lo voy a ir a quemar Voy a cocinar Es tu cuerpo ¿Qué te pasa? Yo voy a conseguir todo tu cuerpo Y lo voy a quemar todo ¿Qué te pasa? No hagas eso ¿Qué te pasa? Ven aquí tonto Escúchame Piqui Piqui parece que ha sido muy sucio Bueno muy sucia No Deja esa pierna Tonto No No encuentro tu pierna Yo voy a encontrar primero Todo tu cuerpo Y lo voy a quemar Como te dije Tengo Dos piernas de Dog Day Este es increíble Ok Dog Day Voy a encontrar tu cuerpo entero Tonto ¿Dónde lo dejó Piqui Piqui? Uy acabo de encontrar un brazo No ¿Cómo que un brazo? Ok chicos Tenemos que apurarnos Tenemos que apresurarnos Así que todo el mundo Dejando su like ¿Quién ganará Canapa Dog Day? ¿Quién encontró el cuerpo Del otro más rápido? No puede ser Pero si no hay nada Voy a encontrar un iglú Un iglú muy bonito La verdad Oye este mapa Está muy completo Tiene muchas cositas Si la verdad Que si Pero no encuentro No encuentro Todo tu cuerpo ¿Qué te pasa? Voy a encontrarlo ¿Dónde está? Pues ya no hay más cosas Tú ya ¿Por qué? Ya no hay tu Tu torso Tus brazos ¿Dónde están? Mira tú eres muy Muy ciego La verdad Y al parecer No sé si Si eres tú O La verdad que no Hola ¿Y este lugar qué es? No puedo pasar No se puede Hola Acabo de encontrar algo Dog Day Algo Adivina que encontré Encontré tu cuerpo Yo también el tuyo Tonto Y tu cola No puede ser ¿Cómo que mi cola Has encontrado todo? ¿Qué te pasa? Encontré todo ¡Pam! Chicos Ahora solamente Me faltan los brazos Perfecto Cuando encuentre tus brazos Voy a ganar esto Tonto ¿Tú cómo vas? No lo vas a encontrar Porque la verdad Yo soy el que tiene Casi todo tu cuerpo completo Creo que sí Y No me lo vas a creer Dog Day Pero encontré tu cuerpo Mi cuerpo Encontré mi cuerpo Por ahí ¿Sabes? No puede ser Eres un troll ¿Qué te pasa? Acá arriba No hay nada No puedo creerlo ¿Dónde están tus brazos? Tonto ¿Dónde están tus brazos? No lo vas a encontrar Nunca No puede ser Chicos Oye tu cuerpo Esa es mi pierna ¡No! ¡No! Me ganó ese tonto ¿O qué te falta? Me falta tu cuerpo Ah bueno Chicos Se me faltan a mí Los brazos de Dog Day ¿Dónde están sus brazos De ese perdedor? No puede ser ¿Me ganó ese tonto? ¡Sí! No se vale ¿Quieres un trampo? ¡No! 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 No Vamos de aquí ¿Qué le pasa a esa cosa? Me falta un brazo Me falta un brazo Ay no puede ser Que me esté ganando Este perdedor Ok vamos a expandirnos No puede ser ¡Hola hola! Acabo de entrar en una cueva Donde hay una telaraña No puede ser ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Sí! Vamos Rápido Apresúrate ¿Qué te pasa perdedor? Ni se te ocurra agarrar eso Ni se te ocurra agarrar ese brazo Es mío Déjalo ¿Qué te pasa? Tonto Estamos iguales Tonto No puede ser No encuentro más cosas Que le pase a esta cosa No puedo creerlo Escúchame ¡Oh! ¡Dónde está dentro de las casas! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Puedo entrar a las casas! ¡Oh! ¡Tu brazo! ¡Sí! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Eres un mentiroso! ¡Mira! 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 Tengo todo tu cuerpo Tengo todo tu cuerpo ¡No es cierto! ¡Cállate! Ni siquiera sabes si es cierto o no es cierto ¡Eres un mentiroso! ¡Es lo que eres! ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¡Hállalo! Oye, pero... Pero no encontro tu brazo, ¿sabes? Oye, encontré mi brazo Porque eres un mentiroso ¿Dónde estás? Ya encontré mi brazo Mentiroso Mentirosito ¿Pero dónde estás? Me fui a otro lado Perdedor No te veo Me fui al lugar de los pros ¡Oh! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¿Qué te pasa, mentiroso? ¿Otra vez mintiendo? Está encima de un árbol No es cierto Sí, ya acabé Ya, ya está ¿Qué te pasa? ¡No puede ser posible! ¡Eres un tramposo! ¡Eres un tramposo! ¿Qué hiciste? ¡Seguramente te trampas! ¡Ahora sí me voy a ocupar! ¿Dónde estás? Voy a quemar tu cuerpo ¿Pero dónde estás? ¿Qué te pasa, ratón? ¿Dónde estás? ¡Mírame! ¡Tienes todo mi hermoso, precioso y guapo cuerpo! ¡Cochino! ¡Lo voy a quemar! ¡Lo voy a quemar! Escúchame ¿Qué te parece para acabar este video? ¿Me ayudas a encontrar mi... Bueno, tu brazo, ¿no? Pues a ver, ¿por qué nunca lo vas a encontrar? Sí, por favor, ayúdame ¿Sabes? ¡Ole! Tú, sígueme Mira, acá dice Dale, le gusta el juego Y únete al grupo Para desbloquear esta zona Que bueno, le pasa No puede, le pasa Ay Entonces, ¿tú no has visto mi brazo por ningún lado? Bueno, ¿tu brazo? ¿Quieres saber por qué nunca lo ibas a encontrar? Porque eres un flojo y no te gusta subir las cosas Miren lo que he encontrado aquí No puede ser Sí, sí, a quemar tu brazo A quemar tu cuerpo No puede ser Tonto Voy a quemar tu cuerpo primero Bueno, chicos Parece que hemos intercambiado de cuerpos Y ahora los vamos a cocinar Espera ¿Tugdy? ¿Qué? Podemos hacer equipo Y acabar con Piqui Piqui Es mucho mejor Es muy cierto Yo creo que sí Vamos Digo Chicos, dejen su like Y suscríbanse para ambos modalidades De Roblox ¡Sí!